Música Hace el cerro de la lumbre Llegan billetes de Atlanta Si no le mochan al tronco Sigue creciendo la planta Nomás escuchan su apodo Se le cierra la garganta Música Garantizado el asunto Garantizado el apodo Ay saqué sus conclusiones Con eso les digo todo Soy amigo de cualquiera Nomás pónganse de modo Música Si se habla del infiernillo Se habla de la garantía Y son palabras mayores Lo conocen hasta en China Y por ser tan eficiente Ha salido en las noticias Ahí le va compa garantía Música Si le apuesta la baraja Se hace grande la jugada Sabe bien que no se raja Cuando el viejo agarra rabiada Apostando los millones Hay en la letra corbeada Una vez en infiernillo Llegó el gobierno a buscarlo Pero la gente del pueblo Siempre ha sabido cuidarlo Le sacó la vuelta al cerro No pudieron agarrarlo Un saludo pa'l pechugo También pa' Cristian y Ernesto Y para su tío Graciano Personajes de respeto Garantía puso en el mapa El infiernillo por cierto Arriba el infierno, cochos